9 de la mañana con 49 minutos y nos volvemos a enlazar con los estudiantes del décimo año de educación general básica paralelo B con la estrategia de comprensión lectora y la semana pasada jóvenes era esa tarea que está en asignación, ustedes la pueden hacer incluso esta semana y ese taller decía lo siguiente, por favor quisiera que observen aquí el taller que dice, por favor Samuel léeme la primera pregunta Explique una estrategia de comprensión lectora ¿Cuántas estrategias de comprensión lectora hemos leído en este momento? 8 creo que 8, perfecto Número 2 dice, pega las capturas o fotos de los talleres, ¿qué significa esto? Que ustedes tienen ese PDF la semana anterior y tienen que contestar esas preguntas Ya, les pueden hacer en la misma computadora, las encierran las respuestas y esas capturas las pegan en ese documento de Word Ya, eso es de la semana pasada Ya, en esta semana tienen otra tarea que es parecida y ya les voy a explicar de qué se trata Vamos a concluir rápidamente con las preguntas que están aquí Tenemos ya, nos quedamos por la pregunta 8, ¿verdad? Ya, pregunta 9 Distinguir entre hecho y opinión ¿Cuál de estas oraciones dice algo que pueda probarse? El zoológico de Elisa es el mejor zoológico A todos les gusta ir al zoológico Hay muchos animales en el patio de Elisa Es más entretenido observar petirrojos que ardillas listadas ¿Cuál sería la respuesta correcta? Distinguir entre un hecho y una opinión Dice aquí, ¿cuál de estas oraciones dice algo que puede probarse? Significa que yo lo voy a poder comprobar No es mi opinión, sino que es un hecho Ya, y aquí nos va a ayudar mucho esta pregunta y esta estrategia Porque usted tiene que distinguir cuál es un hecho y cuál es una opinión Por ejemplo, yo digo Los estudiantes oniglenses son los mejores del mundo ¿Eso es un hecho o una opinión? Es una opinión, profe Es una opinión Si yo digo, estoy utilizando un micrófono de color negro ¿Un hecho o una opinión? Un hecho Entonces, de estas cuatro premisas ¿Cuál es un hecho y cuáles son opiniones? La B es opinión Y la C es hecha Entonces, ¿cuál de estas se puede probar? La C Hay muchos animales en el patio de Elisa Solo me está dando información Eso es un texto informativo Un hecho El resto, que si es bonito Que es el mejor Que es el más entretenido Son opiniones ¿Ok? Vamos con la pregunta número 10 ¿Qué dice la pregunta 10? John Cruz Profesor, una pregunta ¿Qué diferencia es? Identificar el propio El propósito del autor Vamos a contestar la pregunta de Fernando Sacar conclusiones y hacer inferencias Todos los terrícolas son inteligentes Todos los estudiantes onilenses son terrícolas Conclusión Todos los estudiantes onilenses son inteligentes Eso es una inferencia Cuando yo analizo varios hechos para sacar conclusiones Por ejemplo Si yo veo que la gente está haciendo cola en un banco Pero normalmente no hay tanta gente Y ese día que fui Hay demasiada gente Esa es una información Segundo ¿Por qué crees tú que habrá mucha gente en el banco? ¿Quién recogerse dinero? Pero es lo que normalmente hace la gente ¿Cuándo hace la gente eso? Cuando pide préstamos algo Ya, pero es normal que Si tú ves, por ejemplo Una fila de 10 personas Veas filas que doblen la cuadra Y no solo sean un banco Sino que sean en todos ¿Por qué la gente obedecerá O hará O tendrá esa acción Esa actitud Ese comportamiento? La pregunta es para todos Eso no es cuando uno va a retirar el bono Ya, pero en este caso Estoy dando el ejemplo De que están todos los bancos así Toda la gente está sacando su dinero De los bancos Y hay colas de colas Que viran las cuadras ¿Por qué hará la gente eso? Ya ¿Por qué el banco va a cerrar? ¿Por qué el banco qué? Disculpa Porque el banco va a cerrar O tiene problemas O algo así ¿Quién dijo esa respuesta? Manzano Manzano Probablemente el sistema financiero Y bancario del país Esté en crisis y en quiebra Y la gente Al escuchar esos rumores Lo primero que hace Es ir a retirar todo su dinero Pero eso no me lo dice nadie Eso yo lo infiero Significa que lo tengo que pensar Lo tengo que analizar Es un razonamiento lógico Producto de la mente Fernando Eso es hacer una inferencia Y una conclusión Leer una premisa Y pensarla ¿Por qué está sucediendo? Y sacar una conclusión ¿Listo? ¿Cuál sería Sí, profesor? ¿Cuál sería otra razón Por la que la gente vaya al banco? ¿Vamos? Para recorciar Para cambiar su plata A otro Para pagar deudas Pero ustedes están Analizando solamente La razón Por la que una persona Va al banco Si fuese así Entonces yo dijera Va a retirar Va a retirar El banco El banco Torga el crédito A las personas Yo no estoy preguntando eso Yo les estoy poniendo Un escenario Y el escenario Es que la gente Mucha gente Va no solamente A un banco Sino que está yendo A todos los bancos Y las colas Viran la cuadra Entonces ¿Por qué razón Van a retirar O van al banco? ¿Por qué razón? Ya Manzano nos dijo Porque de pronto Hay una crisis En el banco Es aceptable Su respuesta ¿Por qué otra razón Ustedes creen Que las personas Irían en masa A los bancos? Tienen que pensar Jóvenes ¿Por qué razón Ustedes irían El país Está en quiebra No Ya esa Esa alternativa Ya dimos Ahora quiero otra Puede ser que no Pero algo Porque buscan Emigrar Ya Buscan emigrar Perfecto Entonces Las inferencias También se hacen Cuando tenemos Muchos saberes Previos Y para tener Muchos saberes Previos Yo tengo que tener Mucha información En mi mente Y esa información Se lo logra Obtener Cuando nosotros Leemos bastante Cuando leemos El periódico Vemos las noticias Pero si estamos Desinformados Entonces No Esas ideas Nunca se van a venir No van a nacer Solas Bien Entonces Eso es una inferencia A una conclusión Ya Vamos a ver acá Dice Identificar El propósito Del autor Probablemente ¿Para qué Escribió Elisa El cuento? A, B, C o D A ver La participación Para todos La B Para contar Sobre diferentes Tipos de solos Ya 11 Interpretar Lenguaje Figurado Elisa Escribe No les estoy Tomando el pelo ¿Qué quiere decir Con eso? A, B, C o D La A Hola Hola Ya Perfecto Vamos a ver aquí No les estoy Engañando 12 ¿Qué dice La pregunta Número 12? ¿Qué dice La pregunta 12 Jóvenes No puede Entraría La realidad ¿Cuál de estos Sucesos No puede Ocurrir En la realidad? Respondan La B La B La B La B La B La B ¿Qué dice La B? Una niña Está volando Con los Petros Está volando Con los Petros Perfecto Bien chicos Les voy a A proyectar El taller De esta semana Del 14 Al 18 Elkin Lee la pregunta Por favor Elaborar 10 preguntas Usando Estrategia De comprensión Lectora Con el material De apoyo De la lectura Del cerebro Bien Entonces Elkin ¿Cuántas preguntas Vamos a hacer? 10 Y para hacer las preguntas ¿Qué tenemos que tener Primero? El párrafo Para El párrafo El conocimiento del tema Una lectura Ya El texto que ustedes Van a tener aquí ¿Cuántos párrafos Debe tener? 5 5 5 Tienen Los 5 párrafos ¿Qué le deben de agregar A esa historia A esa lectura? Estrategia De comprensión Lectora A ver Vamos a analizar El pdf Que ya lo tenemos aquí ¿Qué tiene que tener Aparte de los 5 párrafos? ¿Qué debe tener? No En secuencia Y luego me hacen así Como está aquí Con cuadritos Me ponen a hallar Idea principal Elaboran la pregunta Y las 4 opciones De respuesta ¿De dónde van a sacar El texto De aquí? Del cerebro Lo tienen pues chicos Lo tienen Es una aportación De un director De desarrollo De liderazgo De América Latina Y habla acerca De el cerebro Cómo aprende Ya Enseñando Cómo el cerebro Aprende Entonces este es un material Que ustedes tienen Ya en la plataforma De Edmodo Vamos a leerlo rápidamente Y ustedes tienen que sacar ¿Cuántas preguntas de aquí? 10 por favor ¿Y cómo? 10 10 ¿Con qué Con qué Documentos Se van a guiar Para elaborar Esas preguntas? Con el documento De la comprensión lectora De la comprensión lectora Ya Se van a ayudar Primeramente Con este texto Porque aquí está La historia Los párrafos Y las preguntas Ustedes copian Las mismas estrategias Lo único que va a cambiar Son las preguntas Y las opciones De Respuesta Y en la próxima clase Lo vamos a socializar Vamos a compartir pantalla Para que ustedes Lo puedan Realizar En este caso Aquí tenemos Enseñando Cómo el cerebro Aprende ¿Ok? Antes solamente Sabíamos que había Dentro un bebé Ahora sabemos Si es niño O niña Todo debido Al invento Del ultrasonido Lo mismo está pasando Con el cerebro Ahora sabemos Las partes Del cerebro Y mucho más Todo debido A los inventos ¿Ya? Esta es una cámara Para hacer una tomografía Una resonancia magnética ¿No? Pregunta acá El paciente Toma glucosa Radiactiva Y muestra La actividad De la glucosa En las áreas Del cerebro Que están más activas Mientras aprende Un idioma nuevo Tomografía De la emisión Positron Miren ustedes Cómo ha avanzado Tanto la tecnología ¿Verdad? Revelación De Dios Si queremos Aprender Cómo enseñar De acuerdo A cómo Dios Hizo el cerebro Tenemos que entender Que Dios revela Su verdad En dos formas Ahí tenemos La Biblia Y los pasajes Bíblicos Aquí tenemos La siguiente Diapositiva Los teólogos Y cristianos Estudian la escritura Y descubrimos Las verdades De Dios Los científicos El mundo natural Y el ser humano Y descubren El diseño De Dios En su creación Por lo tanto Hay que hacer caso A lo que los científicos Han descubierto Sobre cómo El cerebro Aprende Bien Dice que el cerebro Es una ¿Qué dice aquí? Una esponja Una esponja ¿Con qué comparamos El cerebro En la hora De enseñar Y aprender? Con una esponja Con un barro Con recipientes vacíos Entonces ¿Qué es el cerebro? Y ahí tenemos Que es un organismo viviente Cuyas neuronas Dendritas Cambian y crecen En conexiones Entre unas y otras Conforme aprendemos Entonces Ahí tienen Muchas diapositivas Para que ustedes Puedan armar Sus párrafos ¿Cuántos párrafos Van a tener Van a tener Que armar? Cinco 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 Pero no es que Me van a leer Solo las cinco Diapositivas Miren que Me he tomado La molestia De colocarle Diapositivas Que tienen dibujos ¿Ya? Entonces Las hacen Las leen Y me programan Esa tarea Bien chicos Nos vemos A la siguiente Vuelta Como les he tomado Tres minutos Nos vamos A reincorporar A las diez Y trece Minutos ¿Listo? Sí, profe Bueno Ya, entonces A la última Hora Se reincorporan Tres minutos Tarde ¿Ya? Ok Listo Pasen bien Listo 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 Listo